¡Hola! Bienvenidas a mi programa. Hoy vamos a hablar sobre consentimiento. Así es, Pacha. ¡Qué buen tema! Porque yo soy una perra con muchos sentimientos y emociones perrunas. No, Bartola. Aunque los sentimientos sí son importantes, hoy vamos a hablar de consentimiento. Por ejemplo, a veces decimos que no queremos que nos hagan algo y la gente sigue haciéndolo. Ah, como cuando me abrazas todo el día y a mí me da calor y me quiero ir y me abrazas más fuerte. O como cuando tu prima es encimosa el otro día me jaló la cola y le dije que me dejara ir, pero según ella no entiende mi idioma y me tuve encerrada como dos horas. Y luego me echó un perfume con brillitos. ¡Exacto! Nadie tiene por qué continuar haciéndote algo que tú no quieres. Ni siquiera yo, Bartola. Además, aunque alguien no entienda tu forma de decir que no, nada justifica que sigan haciendo algo que tú no deseas ni permites. Sí, es cierto. Dejen de molestar a los animalitos cuando no quieren jugar con ustedes. Porque aunque no sabemos decir que no en idioma de persona, no es no. Y lo más importante, no se pierda la entrevista con Tefi próximamente.